Quería mostrarles para finalizar algo. Estos son carné de la patria que están siendo vendidos en Cúcuta en los actuales momentos a 200 dólares cada carné, a 300 dólares cada carné, hasta 500 dólares están pagando las mafias ladronas colombianas para hacerse con el carné y de esa manera tratar de seguirse robando la gasolina venezolana. Sigan gastando real en eso, que les tenemos una sorpresita, nunca más van a robarse la gasolina de Venezuela, mafias colombianas, ladronas y corruptas, nunca más se van a robar ni un litro de gasolina de Venezuela. Con estos carnés van a poder jugar memoria si quieren o inventarse un juego de cartas. Les tenemos una sorpresita, por supuesto hemos anulado estos carnés de la patria, pero no solamente hemos anulado estos carnés de la patria y las personas que se prestaron para venderlo, los que se prestaron para venderlo pues no disfrutarán del beneficio del subsidio ni de ningún otro beneficio relacionado con el carné de la patria. Los que falsificaron los carnés de la patria para venderlo a las mafias colombianas, pues están incurriendo en un delito. Pero, si quieren gastar los reales en eso, mafias colombianas, ladronas y corruptas, háganlo. Que les tenemos una sorpresita. Y esos carnés les van a servir solamente para jugar memoria, o si le echan un poquito de sal, a los morazos se lo pueden comer.